Los días 5 y 6 de marzo del 2018, el Palacio de Bellas Artes fue el punto de encuentro de más de una decena de arquitectos, diseñadores, urbanistas y artistas reconocidos a nivel mundial que se dieron cita en el Foro Internacional de Diseño, el World Design Capital CDMX 2018. Tras una selección en 2015, la Ciudad de México fue elegida como Capital Mundial del Diseño, convirtiéndose en la sexta ciudad y primera en América Latina en obtener este título otorgado por el World Design Organization. Para esta edición, el tema se centró en la promoción del diseño y la creatividad como agentes de cambio social y cultural dentro de un contexto urbano. Evidentemente yo no voy a traer una idea fresca porque las ideas ya están en el sitio, ya están aquí y que la gente de la Ciudad de México debería de trabajar con, por ejemplo, la gente de las zonas urbanas, de las zonas rurales. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden usar para proyectos que tienen mucho significado el día de hoy y que salen, que han sido extraídos de su estructura económica. Yo estoy al 100% convencido de que un buen diseño, y por buen diseño me refiero a un diseño que tiene mucho amor y mucha claridad, un diseño que ha sido creado con la idea de ayudar a alguien, pero también de complacer a alguien. Ese es el diseño, ese tipo de diseño va a cambiar el comportamiento humano y lo va a mejorar. No es una opinión, es un hecho comprobado. A lo largo del programa, los ponentes replantearon el concepto de megacidad y mostraron los esfuerzos continuos para construir una ciudad más habitable. También la idea de que la arquitectura no es nada más edificio tras edificio tras edificio, sino más bien la idea de un edificio que genera a otro edificio. Y si lo ponemos en un contexto topográfico, eso tiene más mayor. Es decir, la infraestructura como un condensador social, y esto lo vemos bien en España, donde tienes un edificio que genera otro edificio, pero que también vincula a la sociedad que está habitando esa ciudad. Primer país del continente americano en contar con esta distinción. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.